Muy buenas amiguitos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenolade Chronicles Definitive Edition para Nintendo Switch, estamos en Ínsula antes de los capítulos desbloqueamos esos dos sellos para llegar hasta aquí y ahora vamos a ver que tal se nos da vamos a buscar al emperador y vamos a ver que que nos encontramos aquí, el nivel de nivel 40 el nivel 40 no tenemos nosotros así que nos va a costar bastante esto aquí no hay nada ¿Qué es eso? nos está atacando esto vamos a ver si nos ponemos un poco eso es voy a shoot ¿puede tumbar esto? vamos vamos Rey le damos la protección esa y ahora sufre de ella ojo ojo ah, está se auto destruye, es verdad vamos vámonos de aquí vamos a subir va, pues la raya esa no me da muy buena una de las nebulas una de las nebulas estas que exploten es que creo que no subo de cuando explotan ellas ya no subo nada de nivel si ellas deciden eso va tío que hay que me acerco ahí bueno, tenemos que pelear si o si tenemos que pelear con esta bola raya de X que es vale, va cayendo venga chicos charlar ataque conjunto de arriba no hemos seguido la cadena pero en 5000 está bien de daño está sacando la bola raya también no la raya no la nebula no tío no los tres no se cargan a charla los tres no pueden quedar inconscientes tío no 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 vamos con bola raya a ver el toque dos mucho otra vez charla charla otra vez niña elemental no la mataría ahí está rey bien venga uno fuera de la nebula piensa que me está pegando la bola de un poco ahí el llamado Hemos roto ese ataque que quiero hacer. Ahora uno queda menos de la mitad y al segundo la autodestrucción está. Ahora tenemos tirada. Levanta, levanta. Otra bola a raya. Ya os pondrá cofrecitos buenos de aquí. Los tres en el suelo y ahí viene la explosión. Se agarra echarla. ¿Qué carajo? Me estás molestando aquí. Y da fallo. Vamos a unir bien. Ah, me he equivocado. Me quedo de arte. No, no es rival para nosotros. A menos esta no. Vale, una menos. Y los cofres. Vamos a ver qué hay. Carne de bola a raya, cristal de bola a raya, barca sanguina. Y este. Vale, pues vamos a ver el equipo. Agarra va a rubi. Vale, nada. Va rey. Unir bien. Corza brandle. Es lo que lleva allá. No le va bien a Shurk. Corza brandle, el seller Dimitrilor. Medias, nada Y botas, no le han dicho nada Botas de escalada Vale Vale Ahí está la puerta A ver si sigamos Vamos a intentar evitar las nebulas Se los he dado Vale Vaya pedazo de puerta Lo que tuviera que pasar por aquí sería enorme A la bestia Solo es una estatua No nos metas en esos sustos Riki Eso es una persona No se distingue bien Puede ser una representación de mis ancestros Según la leyenda eran muy diferentes a nosotros ¿Eran así? Espera Yo he visto esta cosa antes A la bestia A la bestia Igual sí A mí también me recuerda a la telecia ¿Tus ancestros construyeron la isla? No Las historias cuentan que el lugar es más antiguo Se cree que nuestros ancestros fueron quienes lo sellaron Me pregunto que habrá dentro Supongo que pronto lo sabremos Mirad Un grado de los ancestros Lo he visto antes en la capital Los investigadores no han logrado descifrarlo Shun Míres el símbolo Sí Se parece a los de Monado Tiene que estar relacionados ¿Relacionados? La puerta sería de Ínsula Solo un legítimo heredero del trono puede abrirla Entonces el emperador debe estar dentro Eso creo Ancestros Yo vuestra descendiente Melia Anticua me presento ante vosotros Por el futuro de nuestro mundo desactivado el sello Igual que en el Mausole ¿Qué le hace? ¿No vas a ayudarla? No os preocupéis Ha de ser así Heredero de Monado Que se liberen las cadenas ¿Qué ocurre Shun? Venga Has tenido una visión ¿No? Machacamos a ese dicho de Halata Espera Ya estamos Sé que te ibas a poner a darle vueltas No hay tiempo Shun Tenemos que irnos Tienes razón Pero tenemos la oportunidad de acabar con ese Mecon asesino Y de salvar al padre de Melia Vale Portón de la prisión O marcador Vamos a pegar un Un gravoteo aquí Vale Vámonos Ni nada ¿No? Aparentemente no Insula ¿Este portal? ¿Esto qué es? ¿Dónde nos lleva esto? ¿A la entrada? Gran garganta Wow Otro enemigo aquí ¿No? Si pasamos de ellos ¿Qué? No sé No sé No sé Ese portal Porque estaba abierto ya Uy Que me caigo La cuestión es que por aquí Porque en el mapa me lo marca Pero Voy a intentar pasar de ellos ¿Otro portal? Quizás no tiene que haber entrado ¿No? Somos de diferente sitio Debemos de estar fuera de la torre ¿Hemos llegado? Sí Es aquí Es el lugar que vi Melia ¿Padre? 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 ¿Quién es? Bienvenido eres de un auténtico demonado ¿Quién eres? Es enorme Es uno de los gigantes que se creían Distinguidos desde tiempos inmemoriales Esto es lo que nuestros ancestros se encerraron aquí Soy Zanza Te he guardado durante siglos No tenemos que pelear con eso, ¿no? ¿Lo guardabas? Creía que los ancestros te habían encerrado Yo forjé a Monado, yo fui su molde Siento a todo aquel que blande la espada ¿Tú creaste a Monado? Sí La creaste milenios para enfrentarme a Mekonis ¿Pero por qué estás aquí encerrado? Monado controla el principio básico de la vida El origen de vuestra existencia El éter Si dominas el principio de la vida Todo se doblegará Ante ti Tu poder será infinito Como ya sabes La espada otorga a su portador El poder de ver el futuro Yo mismo utilicé esa espada Cuando me enfrenté ahí Derroté a Mekonis ¿Nos estás contando que venciste a Mekonis Con esa cosa minúscula? Su aspecto no es más que una ilusión Se transforma según la voluntad de su amo El poder procede del interior Pero hubo quien temía ese poder Por eso las entidades me aprisionaron aquí hace mucho tiempo No puede ser verdad ¿Tendrías otras razones? Eres lo que eres ¿No crees lo que ven tus ojos? Busca la verdad No a soberana de los entidades Monado es la espada de Bionis La única fuerza capaz de deponerse a Mekonis A medida que crezca su portador Así crecerá su poder de controlarlo todo Aún así Alberga aún más poder en su interior Monado está encadenada ¿Encadenada? Está sometida ¿Quieres decir que? Monado Esta limitación propició la creación de los Mekon con cara A los de Monado Que Monado no puede derrotar Bueno entonces Si no puedo derrotarlo Este empieza a cansarme ¿Dónde está? ¿De dónde viene tanta energía? Ese es Ha salido de su escondite Esa es trampa No puedo permitirlo Eso va a ser entretenido A ver si detenéis mi nuevo juguete Esto es para ti Esa es para ti Zanza Esas cadenas deben de ser el motivo por el que Monado tampoco puede herir a la gente ¿Tiene eso que ver con los Mekon con cara? ¿Qué es lo que tiene que ver con los Mekon con cara? ¿Qué es lo que tiene que ver con los Mekon con cara? ¿Qué es lo que tiene que ver con los Mekon con cara? Eso tendrás que averiguarlo por ti mismo Desencadenaré la espada Pero tendrás que blandir a Monado y liberarme de mi conciberia Libérame y Monado cortará todo lo que desees Tan solo un dios podría interponerse en tu camino No lo hagas, Shulk ¿Por qué me leo? No me inspira confianza Los ancestros lo encerraron por algún motivo Necesito ese poder Y sabes muy bien que por qué Sí, pero Espera, solo dices que librará un nuevo poder A mí me parece bien Pero Melian, compréndelo Debo cumplir con mi misión Pues me compagaran La muerte de Fiora Ahí está guardada todavía No esté tranquilo Si es Shulk Joven Shulk No voy a obligarte No pido nada a cambio La división está en tus manos Dale, dale Libera Acepto Quizás no nos deje el Mecon Heredero de Monado Tu voluntad será cumplida Que se liberen las cadenas Se acabó la fiesta Ya puedo petarlo, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es él? ¡Cara metálica! Perdonad el retraso ¿Qué os parece el regalito del jefe? ¿Cómo sabéis que estamos por aquí? ¿Qué te parece? Los insectos se creen En el ombligo del mundo Hemos venido por el viejo Muerto no puede No verla de Monado Que estéis así Somos un agradable coincidencia No me como una cara plateada Zanza Responde, Zanza Sí que puedes oírme Siento ondas mentales Ojo ¿Cuántos más vas a sacrificar? ¿Qué te crees que eres para decirte a mí? No sabes nada Estoy aquí para hablar, Zanza Paras por lo que has hecho Espera No quiero hacerte daño Devolvéndose a Fiora Devolvéndose a Fiora Devolvéndose a Fiora Devolvéndose a Fiora Deje de irlo a 30 ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas? Débil eres débil Lamentable Bicho estúpido Mira de Simoado no eres nada No es verdad No es verdad ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? A ver si esto te refresca la memoria Se mueve como Pues es posible No soy el objetivo ¿Quién es decir que son las últimas palabras? Agarrar a dos manos Joder ¿Qué cosa? Detente Me con el emperador Este es el herido de Melo No padre Tan Rekin no ha hecho nada Te arrepentirás de esto Saca de huesos Adicción Shul Se la ha cargado Se la ha cargado Parece que las he cortado a la sala ¿Realmente creéis que podéis vencerme? Esperador Yo Os he fallado Heredero de Monado Dime la fuerza que necesito Ahora no soy más que un cascalón El poder yo te pertenece ¿Qué? Las cadenas se han liberado Empuña la espada Para tu voluntad Piensa en tu enemigo Y el poder para derrotarlo Será tuyo Piensa en tu enemigo Y el poder para derrotarlo Será tuyo Subirán Subirán Se está transformando Cuidado No podemos hacer frente a ese poder Ahora monado puede infligir daño A los Mekong Con que además Las artes de monado Pueden mejorarse Hasta nivel El X No puedo No puedo No puedo Voy a caer este ahora Se da un puntazo La chupopeta Chicos Solo te cae este al otro ¿No? Dime cuantitos que tiene Ojo, ojo, ojo Ojo Vamos Monado de nuevo Viene a Pog Va por mi Romper Romper el ataque Romper el ataque Romper el ataque No se me ha roto No la he hecho Recuramos Vamos a llegar a la mitad Casi Muy bien Charla Vamos Charla 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 Vamos Charla Ojo Vamos Ojo Vamos Suicidio No me mata hay que le evite el ataque de ello media vida no creo que lo matemos aquí escapará, no es costumbre ataque conjunto no ahora sí de arriba 3.500 cojete no es nice el sísmico con ataques físicas otra vez no es costumbre no es costumbre vale se retira no sé, déjalo tú conocerás el sufrimiento que has causado al emperador Yafiora detente detente ¿qué? mira monada ha cambiado bien ahora siente su poder blande la espada como te dicte el corazón espera espera esa es tu voluntad, Zanza ahora lo comprendo mis sospechas se confirman tu existente es para la armonía restablecida una persona ados ¿una verso as� emitirás? imposible c 71 oh 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 ah ¿unisco? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Sanza. No has cambiado nada. Es evidente. Sin embargo, no puedo. Haz lo que creas oportuno. Fiora. Personas fioras. Espera. Mi misión ha terminado. Regreso a la base. Quizás estoy en suerte de un van. Pero la próxima tarea de pedacitos. No entiendo nada. 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 Demasiada tarde otra vez. Lo había visto. Sabía que iba a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que pasar? No entiendo nada. Padre. Miria, eres la esperanza de nuestro pueblo. Contén tus lágrimas. No digas eso. No me importa que sea impropio. Dejadme llorar. Miria. ¿Por qué he de ser yo? Si solo es necesario un vestido. ¿Es lo que piensas? Estás muy equivocado. Pero... Convertirte en la esperanza de los Entidas. Es un destino que has de elegir tú mismo. Si recuerdas esto, siempre serás digna de tal apelativo. Y recuerda también esto. No te amo por ser la esperanza de los Entidas. Sino que... Porque te amo. Quiero que seas esa esperanza. El dinero de Monado. Deja la espada en tus manos. La espada que mis ancestros decidieron encerrar. Gracias a ella, vencerás. No te amo. ¡Majestad! Miria. Llora cuanto necesites. Pero cuando tus launes se hayan secado. Miria, ven conmigo. Ya tendrás tiempo para pensar en el Imperio y en las esperanzas de tu pueblo. Y si me necesitas, podrás contar conmigo. Pero ahora es Melia Antigua. No puedes permitir que salgan impunes. Llevas razón. Mi objetivo es que paguen por esto. Eso es... Lo que sea... Lo que sea. Buena maniobra. Zanza. Zanza. Algo que el mundo necesita. Debería haberte sustituido sin problemas. Aprecio el gestor. Debería haberte sustituido sin problemas. Pero siento que se adecina una tormenta. Vamos a grabar. La princesa heredera ascenderá al trono, dentro de un año. Hasta entonces, según su deseo, yo asumiré el papel de regente. Si hay quien se opone, que exprese ahora su desconformidad. Debería haberte sustituido sin problemas. Los ministerios son un enemes. No tenemos nada que objetar. Debería haberte sustituido sin problemas. Todos y cada uno de vosotros. Si me lo permitís, Alteza, propongo una reunión para decidir nuestra estrategia frente a los Mekong. Si queda decir con los Mekong, hay que restaurar las defensas inmediatamente. No solo las defensas, Alteza. Sugieres que pasemos a la ofensiva, mientras la capital se ha recuperado de sus heridas. El Ministerio de Investigación tiene la solución ideal. Esta es comiera se interrumprida bien. Ah, entonces, ¿qué decrisa? A mi, es como se perdió tiempo. Que bonito, ¿y ustedes? Riki, ya hemos comido. Los humos no nos ponemos tristes porque tengamos hambre. No hay hambre. Humo, ¿por qué tienen estómagos pequeños? Riki, envidia. Hay que dejar de pensar en ello. Dumas se han cerrado desde que volvimos. ¿Es a causa de la chica que manejaba el Mekol? Melia, ¿cómo estás? ¿A qué te refieres? Si le doyis por padre, estoy bien. Debo mirar hacia el futuro. Es más fuerte que yo, Melia. No te burles. Yo he os hablado de que me digáis quién es esa chica. La conocemos entre toda la vida. Pensábamos que la habían matado en la Colonia 9. ¿Qué? Y no se me ha reconocido. No es la Fiora que conozco. Se parecía mucho a Fiora, pero si era ella... No pueden imaginar cómo se siente Dumban. ¿Por qué he dicho eso? La Fiora es la hermana de Dumban. No lo sabía. ¿Y esta Fiora será importante para Shu? Importante mucho más que eso. Es la razón por la que estamos aquí. Si realmente era Fiora. ¿Por qué no nos respondió? Fiora. Voy a hablar con Dumban. Puede que él sepa algo. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, en esta parte. Y en el siguiente capítulo hablamos con Dumban. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis dejado un like, suscribiros. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado el próximo vídeo. Con la historia de Fiora. A ver qué resolvemos y qué arribamos. Si habéis dejado un like, suscribiros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!